Música Bueno, nos vinimos a almorzar al encanto de la selva Así que luego de acá me voy a grabar un videito para ustedes Para que puedan ver ya que más hay de navidad Así que bueno, nos vamos a almorzar y luego nos vamos a grabar esa tiendita Que ya la van a ver más adelante que tienda es Pero bueno, vamos a ir almorzando Y ya nos vemos más tardecito Bueno, así no viene el plato pero Ya no pude aguantar y me puse a comer la comida Está riquísimo, calientito, es rico Ahorita llega Está riquísimo ¿Qué es eso? ¿Tanto? Bueno chicas, comenzamos con este video de decoración de navidad Bueno, me vine a la tienda de Saga Falabella Y miren las hermosas cosas que hay Como estos ¿Cómo se dice? Con este portabela Miren, yo les estoy enseñando los precios de cada uno Y este más o menos está a 49.90 Y todo está con un 20% de descuento En esta zona de puras velas Está con el 20% de descuento Hay velas hermosas Esta por ejemplo que está a 29.90 Está bien bonita también Hay un montón de velas Vienen este candelabro hermoso La verdad que está muy, muy lindo Tiene un precio de 259.90 Me parece que vienen los tres juntos Así como está tal cual en el video Estos me encantaron Es algo rústico Y tiene un toque dorado en la parte de abajo Y se ve súper bonito Solamente habían estos dos Pero bueno, no sé si habrá más Si está a 129.90 Y este no vi el precio Pero es casi parecido Después también hay otras velas opcionales Que es normalmente para decorar la casa Como esta vela que es muy de moda Pero no me gustaba mucho En el plato donde está Pero es muy bonito Luego acá están los árboles Más o menos son de 2.10 metros No he visto más grandes aquí en Saga Pero estos son los árboles que hay ahorita aquí Y bueno, pues ahí les estoy mostrando Cómo son los árboles Y qué precio tienen Igual me parece que también tiene este descuento Con tarjeta CMR Luego acá hay un montón de flores también En todos los colores Y están en 40% de descuento El blanquito me gustaba bastante El rojito también pues es un clásico Y estos están a 29.90 Luego me pasé a la zona donde están los nacimientos Hay nacimientos chiquititos Algo pues normalmente cuando uno tiene un departamento Pues se compra cosas chiquitas O adornos pequeños Para pues que no se vea tan cargado de la casa Y estos estaban en 69.90 Luego hay otro un poquito más grande Como este de aquí Y este está 79.90 Y así como estos también hay más modelitos Ya ustedes escogen el que quieran Pues no, si les ha gustado Y también encontré estos arbolitos Que están en 69.90 Están bien bonitos como para ponerlo en un macetero Y ponerlo en una esquina de la casa De la sala Como para que se vea como plantita Está bien bonito Luego también hay este más chiquitito Que también yo lo pondré en la cocina Un montón de cintas Para decorar el árbol Están entre 12.90 14.90 De 16.90 También he visto Y están todo esto con 40% de descuento Hay cositas que han sacado Hay cositas que me parecen del año pasado también Pero igual está todo lo que es de navidad La verdad a mí me encanta Todo es muy bonito para mí Pero bueno Acá les enseño los modelitos más o menos que hay Ya para que ustedes vean qué modelos hay Luego están las guirnaldas rojas Un montón de esferas En plateado Dorado Verde Rojo Y algo que me encantó un montón Es este cojín Que dice Jojojo Me encantó como para poner en un dormitorio Está 129.90 Pero está todo con 40% de descuento Y estaba muy bonito La verdad que me encantó Ese cojín para un dormitorio Miren estos Este Carrusel Están bellísimos Estos carrusel Estos sí pesan un poquito Pero están lindos Este tiene un precio de 359.90 Luego están los pisos de árboles En diferentes Colores Con diseños La tela es bien simple Está 69.90 Pero me parece que es muy sencillo La verdad Pero ya depende de ustedes Luego había Estas también Estas Hay también estas coronas Esta es una clásica Está 159.90 Es color rojito Con flores rojas Y este cojín También me encantó Fue uno de los Que me encantó La verdad Este carrito Me gusta con el árbol Este tiene un precio De 89.90 La verdad que es un clásico El carrito Con el árbol Me encanta No sé la verdad Este año Que color Este Decoraré Navidad Pero este cojín Con el carrito Me encantó La verdad Luego hay estos Papanueles Hay otro tipo Hay otros cojines También Con otros diseños Este Papanuel Estaba buscando Su precio Pero no lo encontré Chicas Así que no les puedo Decir cuánto está Porque no encontré El precio Pero así como Estos adornos Hay muchos más Miren este adorno Que es un Papanuel Cayendo De un paracaídos Súper lindo Tiene un precio De 399 Más o menos Si no me equivoco Y estas botitas Que tienen un precio De 49.90 La calidad De estas botitas Si es bonita Es bonita Es suave Acolchonadita Y todo Es súper rico Luego también Hay estos Adornos Con un farolito El Papanuel Estaba súper lindo También Como para ponerlo Pues en una repisa Muy lindo Este tiene Un precio De 149.90 También hay estos Letreritos Que están a 29.90 Como para colocar En un macetero Para tu jardín Ahí es para colocarlo En un jardín Miren todas las decoraciones Hermosas Peluches En tonos rojos Una cantidad De peluches Que estaban a 89.90 Y los cajas nueces A 69.90 Luego me parcé A este color Entre verde Un oro viejo Un palo rosa Tenía una combinación De colores Y luego Y luego está Y luego está este blanco Con champán Súper bonito También Me encantó El blanco Con champán Es súper Elegante ¿No? Hay varios Tipos de Esfera Es realmente 14.90 Pero están Preciosos Estas espigas Blancas También está Muy bonito En forma De hojitas De eucalipto Muy lindo Y así como Estos adornos Hay muchísimos Más Como este Arbolito Que siempre Pues va Lindo A la decoración De la casa Está a 69.90 El pequeño Y el grande Tiene Un precio De 89.90 Un precio Tes negative Ese Så Lindo Ter O Te Ese ah 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 les quiero comentar que no pude hablar en el vídeo ya que la tienda tenía música y ya saben que no se puede pues poner la música pero bueno aquí les les cuento más o menos los precios y las decoraciones que he visto aquí en el sábado para vela hay muchas cosas muy bonitas pero ya depende de cada gusto de qué decoración vayan a utilizar este año hay colores que están en tendencia el rojo la verdad nunca pasa de moda es un color clásico de la navidad igual que el verde y este verde está súper lindo también es muy bonito y este rosa hoy no sé yo no me animo en la verdad decorar con rosa pero si ustedes se animan es muy bonito muy lindo yo estaba mirando cositas rosaditas ahí para el cuarto de mi hijita hay cosas muy bonitas para decorar también el cuarto esta bailarina estaba 89 90 está súper lindo como para decorarlo ahí y las esferas a 79 90 pero todo está con 40 por ciento de descuento así que les va a salir un poquito más barato de lo que está en la etiqueta luego miren estas de aquí son casca como cascabeles si no me equivoco están en 59 90 y están muy lindas el color es un clásico rojo y había también otros modelitos como esta esfera transparente que tiene un arbolito en la parte de adentro y luego estas estrellitas blanquitas igual a 59 con 90 y esas berries que están a 99 90 habían en blanquitas también lucecitas guirnaldas estas giradas están un poquito más barato porque me parece que es más chiquito y éstas estaban en precio de 49 con 90 y si te gusta decorar de mickey mouse acá también tienen adorno de mickey mouse no en tanta cantidad como en otros sagas pero si tienen para poder decorar el árbol miren estas este medias de mickey mouse y mínimo están súper lindos también para el cuarto de los niños o si vas a decorar de mickey también está súper bonito esto tiene un precio de 169 con 90 pero bueno estos miren qué bonitos estos sonaban estos cascabeles suena todos estaban muy bonitos y luego hay de disney también tú en este dibujo favorito como frozen mickey mouse y es el sitio no me acuerdo cuál es está muy lindo también este cascabel estaba 24 con 90 cada una pero está lindo para el árbol y luego estas este espigas en forma de bolitas súper lindo también en color blanco que también blanco es un clásico de la navidad puede con el blanco con rojo en blanco con plateado blanco con champán muy elegante también súper bonito bueno y aquí les cuento que todo está en 40 por ciento de descuento hay muchas cosas de navidad que ustedes pueden ver y este comparar también pues no con otras tiendas este plato plato de sitio está 19 90 hay un montón de diseños yo la verdad que me animo por un blanquito tal vez por un este por un color beige más o menos no sé todavía exactamente qué color pero me gusta un clásico que es el blanco todos los platos del sitio están a 19 con 90 también hay servilletas están a 9 soles con 90 hay en este rojito que dice noel y también hay este en color verde con este con el perrito miren he visto bastante esos perritos bueno a las personas que tienen perritos también es súper cute y hay estas servilletas también con diferentes diseños como que un poquito más elegantito pero están súper bonitos hay de varios colores y varios diseños y todos estos estaban 9 90 este es más rústico este como más de mi estilo porque pues yo decoro así rústico pero está lindo luego también hay estas servilletas con la cara de papá noel con un reno todos estos están también a 9 soles con 90 y este es la chompa de navidad también estos son los que hay aquí en esa farabela y para terminar les voy a enseñar un poquito de decoración rústica con mimbre con maderita este es la verdad que el estilo que más me gusta y por eso les dejo aquí un pequeño vídeo de estas decoraciones por si ustedes también les gusta y bueno chicos espero que les haya gustado este vídeo esperen los nuevos vídeos más que ya se viene más vídeos de decoración de navidad así que nos vemos en un próximo vídeo cuídense no se olviden suscribirse darme su like para ver los siguientes vídeos que va a haber muchos vídeos más de decoración para la casa de navidad así que estén atentas nos vemos y no se olviden seguirme también en mi instagram bye chau chau chau